Perfecto, bueno, pues nuevamente buenos días a todos. Hoy fijaremos nuestra posición respecto de la Ley de Ingresos de la Federación de la Miscelánea Fiscal previstos para el año 2022. Saludo con mucho efecto a Ceci Patrón, nuestra secretaria, por supuesto, a Jorge Romero, nuestro coordinador en la Cámara de Diputados, y a Yulen Rementería, nuestro coordinador en el Senado de la República. En primer lugar, les queremos decir claramente que Acción Nacional está en contra de aumentar impuestos, pero también en contra del incremento de la deuda pública. ¿Cómo es que pretende el gobierno de Morena si no ha ni siquiera justificado en qué se van a utilizar estos recursos generar más deuda? Es evidente que el gobierno morenista ha incumplido su promesa de no recurrir a más deuda. En su proyecto de ingresos para el 2022 contempla un endeudamiento interno neto por 848 mil 807 millones de pesos, que es que estos son 146 mil 681 millones de pesos más de los que se tuvieron en el 2021. De acuerdo con el más reciente cálculo del Fondo Monetario Internacional, López Obrador deja en el 2024 a nuestro país un endeudamiento de 61 por ciento como porcentaje del PIB. Esto es decir, 13.6 por ciento más de lo que recibió de parte del gobierno de Peña Nieto. Por eso, en este contexto de las discusiones del paquete económico que inician formalmente hoy, vamos a exigir que se transparente qué ha hecho este gobierno con los más de 1.6 billones de pesos de deuda contraída del primero de diciembre del 2018 al 31 de agosto de este año. Antes de aprobar mayor endeudamiento queremos saber en qué se ha gastado ese dinero y esto en qué ha beneficiado a los mexicanos, porque hoy queda demostrado que el gobierno hace exactamente todo lo contrario a lo que se comprometió en campaña y en su plan de gobierno. En su plan nacional de desarrollo presentado ante la Cámara de Diputados al inicio de gobierno en su página número 17. Se comprometieron a que se acabarían las adjudicaciones directas y discrecionales y no solo no se acabaron las adjudicaciones directas, se incrementaron con datos de un estudio de mexicanos contra la corrupción. En el primer semestre del 2021 el 80.6 por ciento del total de contratos del gobierno se realizaron por adjudicación directa, un total de 74 mil 639 millones de pesos por adjudicación directa. En un día promedio del 2021 el gobierno entrega 45 contratos por adjudicación pública y 308 por adjudicación directa. El 91.5 por ciento de los contratos relacionados con medicamentos, con productos farmacéuticos han sido entregados también por adjudicación directa. En el 2021, 688 millones de pesos, 95 por ciento de los recursos de los contratos de publicidad del gobierno han sido también entregados directamente sin licitación. Por cierto, la cifra más alta desde que se tiene registro. Ellos anunciaron que acabarían con la corrupción, pero empeoramos en corrupción. México se colocó como el país más corrupto de América Latina. Y no solo eso, en todo el mundo solo hay cinco países con más corrupción que México. Anunciaron que se acabaría la pobreza, pero hoy con los datos del Inegi tenemos casi cuatro millones de nuevos pobres. Anunciaron que iban a disminuir un 50 por ciento la violencia, pero el crimen aumentó. Y su gobierno tiene el récord con más de 100 mil homicidios dolosos. Dijeron que en el 2021 alcanzaríamos la autosuficiencia alimentaria, pero hoy el país importa más granos que nunca. Anunciaron el fin de la migración de mexicanos por falta de oportunidades, pero la migración se multiplicó por tres, con casi 600 mil deportados al año. Anunciaron que bajarían la gasolina a 10 pesos el litro, pero hoy cuesta más del doble. Se comprometió que no subiría el precio del gas y hoy las familias mexicanas pagan mucho más. Todo esto quiere decir que el presidente no sabe planear, no sabe cumplir y ante esto solo le gusta mentir. Hoy nos dice que con la ley de ingresos habrá recursos suficientes para los programas sociales, pero al mismo tiempo él los sabotea, por ejemplo, con la regularización de los autos chocolate. Porque al regularizar los autos chocolate, el gobierno va a recibir menos impuestos, va a inhibir la venta de vehículos nuevos, los cuales pagan mucho más recursos al propio gobierno. Habla de que quiere generar empleos formales, pero con esta medida solamente va a provocar más desempleo. Está acotando la deducibilidad en las donaciones, poniendo un fuerte golpe a las asociaciones civiles que tienen una labor altruista. Está también afectando las deducibilidades para los trabajadores. Esta es una medida inhumana que afecta el ingreso directo de las familias, particularmente los grupos más vulnerables. De forma contraria, en Acción Nacional demandamos mayores estímulos para los grupos más necesitados, para quienes resultaron afectados fuertemente por la pandemia. Acción Nacional impulsa reformas que activen la economía mediante reducciones al impuesto sobre la renta y estímulos para la creación de empleos, que es lo que dignifica la vida de la gente, temas que en momentos difíciles hoy no hemos visto nada de solidaridad ni apoyo por parte de este gobierno. En unos momentos ya nuestros coordinadores parlamentarios habrán de explicarnos con más detalle cuál es su posición y cuál es la propuesta de nuestro grupo que se ha venido trabajando de forma conjunta, diputados y senadores. Pero antes le quiero pedir a nuestra secretaria general, Ceci Patrón, que haga uso de la palabra. Adelante, mi querida Ceci. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Un gusto arrancar esta semana y esta semana tan complicada en Cámara de Diputados, porque pues vamos a discutir el paquete fiscal, la ley de ingresos, la miscelaña fiscal y la ley de derechos. A las once de la mañana está citada la Comisión de Hacienda. En un momento más vamos a estar participando ahí. Generalmente en estos momentos difíciles donde la economía del país pues ha venido teniendo una caída permanente que no hay que decir que solo ha sido por el COVID-19. Recordemos que el año previo al COVID-19 un crecimiento del cero por ciento en nuestro país. Eso parece olvidarse y quedar que todo es a consecuencia del COVID. Queremos decir que esto no es así. Por eso el grupo parlamentario, tanto los senadores como los diputados, hemos trabajado de la mano, que esa es la forma en la que está lista Acción Nacional para enfrentar estos retos que los mexicanos necesitan en estos momentos. Hemos sido muy, muy claros que la agenda económica será la agenda que llevemos de la mano. Hoy la gente en la calle nos pide generar empleos y más empleos y mejor pagados. Entonces Acción Nacional está del lado de la gente, está preocupada por lo que la gente nos solicita. Y también recordemos, y va a ser una gran batalla que se ve el día de hoy, el tema de las organizaciones de la sociedad civil. Acción Nacional es una institución que fue creada para crear ciudadanía y para crear conciencia. Esto va en contra de esa creación de ciudadanía, de ese apoyo y sobre todo que hay que decir que estas asociaciones civiles coayudan al Estado en aquello que no tiene alcance apoyando a los grupos vulnerables de este país. Hoy pareciera que quien se dedica a ayudar sea el demonio. En eso estamos totalmente en desacuerdo. Vamos a defender plenamente a estas miles de asociaciones civiles que coayudan al Estado, porque además quiero decirles que no tienen la capacidad. Hoy las asociaciones civiles están dando los medicamentos de cáncer para los niños, niñas y adolescentes de este país. Esa es la realidad. Les invito a conocer la situación de miles de asociaciones civiles que están apoyando esto que el gobierno no está haciendo. Y es lamentable ver cómo se les va a atacar a los jóvenes y hoy se les quiere perseguir terrorismo fiscal. Bueno, muchísimos temas que nosotros vamos a estar luchando desde la tribuna como Acción Nacional con el compromiso que hicimos con los ciudadanos de ser un partido cercano y sobre todo un partido que escuche a la gente y que lleve, porque quiero decirles que todo lo que se va a llevar tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados es la voz de la gente y lo que la gente nos ha pedido. Entonces, pues yo no me quiero alargar más porque aquí están nuestros coordinadores, pero decirles que en Acción Nacional estamos listos para dar la batalla, pero la batalla de la mano con los ciudadanos. Muchísimas gracias y que tengan una excelente semana. Muchas gracias, mi querida Ceci. Y recuerden que en Acción Nacional siempre hemos dicho tanta sociedad como sea posible y solamente el gobierno que sea necesario. Y hoy vemos exactamente lo contrario. Quiero pedirle ahora a nuestro coordinador en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, que presente nuestra postura del partido en este arranque de las discusiones del Paquete Económico dos mil veintidós. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, secretaria. Obviamente, antes que nada, un muy buen día a todos ustedes, mi querido coordinador Yulem. Y principalísimamente, muy buen día a todas las amigas y amigos que nos acompañan, representantes de los medios de comunicación. Yo siempre lo digo, yo empiezo agradeciéndoles mucho por su gentileza, porque vía ustedes podemos transmitir un mensaje más amplio. Y como ya bien lo dijeran tanto el presidente como nuestra querida secretaria, no podemos estar de acuerdo con lo que se va a empezar a discutir. Miren, como todos sabemos, tenemos que, en términos económicos, dividir dos momentos que se habrán de dar en la Cámara. El primero es hablar sobre los ingresos. ¿Cómo la gente de este país va a aportarle al gobierno para que después el gobierno tome decisiones de en dónde gastarlo? Pero ahorita estamos en esta primera fase, en cómo vamos a fiscalmente, como gobierno, tratar a las personas, en qué les vamos a pedir. Y nosotros consideramos que en esta propuesta hay abusos, algunos que se mantienen desde que empezó esta 4T, y que son abusos que nosotros no podemos permitir, y que son tantos que nosotros consideramos que en su conjunto es un paquete de ingresos con el que no podemos ir a favor. Algunos ya se mencionaron cuáles son principalmente los que más sabremos hoy de debatir, y lo vamos a hacer, como dijera Ceci, con toda nuestra energía, porque sabemos que tenemos a la gente detrás, y porque consideramos que una ley de ingresos no puede ser solamente un instrumento de recaudación. Lo que está pasando en este país debe de entenderse que también deben darse mecanismos para nuestra reactivación económica, y eso debe de ser este paquete de ingresos. No podemos estar a favor de que haya un terrorismo fiscal, como ya se dijo, en donde a chavitos que están en sexto de prepa, se les pida que se obliguen a formar parte de un registro federal de contribuyentes. Uno es un contribuyente cuando empieza a contribuir, y eso empieza cuando se integra una población económicamente activa. Si bien los de la 4T están queriendo descafeinar su intención original, que era obligarlos a registrarse, y de no hacerlo, multarlos, si bien ya se le están pensando, quieren mantener el que se tenga uno que registrar. Eso nosotros lo consideramos como un exceso absoluto. Eso casi lo podríamos equiparar a cuando este gobierno le pide a toda la gente sus datos biométricos. ¿A qué le vas a pedir a un jovencito o jovencita de 18 años que te imple un registro federal cuando todavía no es contribuyente? Segundo, como ya se dijo, los diputados de Morena dijeron que el presidente, en un decreto estando allá en Ensenada, pretendía a cambio de 2.500 pesos por vehículo, prácticamente regularizar todos los coches en las entidades de la frontera norte, más baja sur. Como bien ya lo dijo nuestro presidente, para nosotros esto es un golpazo en el hígado a la industria automotriz, una de las más pujantes en nuestro país, que formalmente contribuyen para los ingresos de este país, y es darles, insisto, una absoluta cachetada. Es el segundo punto en donde nosotros no podemos coincidir. Como bien ya se dijo, están pretendiendo, mediante la manipulación del último párrafo del 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, quitarle el régimen especial que tienen los donatarios para poder deducir, pretendían también hacer lo mismo con aportaciones a sus cuentas de retiro, pero ahorita insisten en quitarle su régimen especial a los donatarios, y explicarlo de una manera muy breve. Hay personas que donan dinero para causas que son importantísimos. O sea, es gente que gracias a Dios puede aportar para capacitación, para auxilio, para grupos vulnerables. Alcanza casi los 10 mil millones de pesos al año que no pone el gobierno, que lo pone la sociedad privada. Y ellos tienen un régimen especial de un tope específico del 7% de sus ingresos para poder donarlo y deducirlo. Ahora lo que pretende la 4T y el oficialismo es quitarle su régimen especial, adecuarlos al régimen global de todas las demás deducciones, en donde tendrían o hasta 163 mil pesos, que son cinco unidades de medidas al año, o al 15% de sus ingresos, por lo que tendría que escoger entre deducir su seguro médico o los intereses de su hipoteca o sus donativos. Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no van a volver a donar jamás, porque ya van a tener que pagar impuestos hasta por lo que amablemente le aportan a la sociedad. Y si hubiera más tiempo, más preguntas, nosotros consideramos muy delicadas fracciones nuevas que quieren adecuar al tipo de contrabando. Nosotros vemos que también existe una criminalización a contadores públicos. Y, por supuesto, nosotros también tenemos nuestras propias propuestas que creemos que funcionarán para una reactivación económica. Pero, por supuesto, estaríamos a disposición de las preguntas. Y yo, por lo pronto, le cedería, si me lo permites, presidente, el uso de la palabra al coordinador en la Cámara de Senadores, mi amigo coordinador, senador Julio M. Reventeri. Pues, con su permiso, presidente, nuevamente saludarte, presidente, saludar a nuestra secretaria general, a mi amigo Jorge Romero, Cámara de Diputados, y desde luego a cada uno de los representantes de los medios de comunicación. Muy buenos días. La verdad es que, bueno, se ha dicho en apenas unos cuantos momentos, pues, verdades contundentes por parte de nuestro presidente, la secretaria y nuestro coordinador de diputados. Un paquete de ingresos, una ley de ingresos, debería de ser un instrumento que, contrario a lo que pareciera, porque se trata de recaudar dinero para el Estado, debería de ser un instrumento que pudiera promover el crecimiento a su mismo tiempo de la economía. No solamente a través del gasto o del presupuesto de ingresos se puede lograr el crecimiento y la mejora en la economía de los bolsillos de la gente, que ese debía de ser el principal instrumento. Cuando hablamos de un paquete de ingresos, este debe ser, sí, evidentemente es un instrumento de recaudación, pero debe de ser también, debe contemplar esta parte en algunas de sus áreas en donde pueda promover la inversión para que al final terminemos generando lo que se quiere para la población. La función principalísima del gobierno es, digamos, que armonizar entre lo que va a recibir y lo que va a gastar, procurando siempre que esto provoque un beneficio para la población. Lamentablemente, vemos que de manera recurrente en este gobierno no entienden, no saben cómo hacer esta función de promover o no lo quieren hacer, lo cual sería peor todavía. La verdad, de las cosas es que vemos que hoy hay algunas de las medidas en donde, como se dijo ya, pues el crecimiento de la deuda va en aumento, no se reconoce, sin embargo, ahí está. Ya se dijo, bueno, lo que representa, lo que puede llegar a representar en función del PIB hacia el 2024 y algunas de las consideraciones que se tienen que hacer para poder promover mejores condiciones para la gente. Por ejemplo, miren, los ciudadanos de este país, a partir de ciertas cantidades, tienen que empezar a contribuir con una tasa impositiva. Pero esta cifra que se considera para poder aplicar esa tasa impositiva, no se le reconoce la inflación. Y entonces, lo que ha venido haciendo es que si de repente viene creciendo, lógicamente, por la inflación un poco el ingreso del ciudadano, del trabajador, pues al final esta tasa impositiva crece mucho más allá que lo que la inflación creció, de lo que le gana ahora, y entonces resulta que en términos porcentuales paga mucho más que antes. Me parece también que debe reconocer esta ley de ingresos. Bueno, tiene que cambiar muchas cosas, pero entre otras, así de manera muy breve, para pasar las preguntas, como bien decía Jorge, es si tenemos que ver el tema de la deducción, las deducciones que se puedan dar para precisamente promover actividades que hoy el paquete no las promueve y que, por supuesto, estamos en falta como gobierno en la adecuada promoción y en la posibilidad de crecer con ellas. Luego, tenemos que el objetivo debería de ser el final, el gran objetivo, el lograr mejores condiciones de crecimiento para la población en términos de sus ingresos. Y esto, pues la verdad es que no lo se logra, como ya se mencionó, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la deducibilidad de algunos de los gastos, simplemente, pues no se toca. Y hay que también englobar este paquete de ingresos respecto a algunas políticas que me parece que dañarían muchísimo a la economía. Y perdón que lo traiga a colación, pero tiene que ver con esto. Cuando hablamos de la tan famosísima reforma eléctrica que pretenden impulsar, tenemos que hablar de la gran desmotivación que va a tener la inversión en nuestro país y el consecuente daño a toda la economía de la nación. Porque no es un tema que pase solamente por la industria eléctrica. Va a generar, por supuesto, en el primer momento el daño a quienes son los generadores de energía en nuestro país, pero inmediatamente va a generar daño, por supuesto, a toda, digamos, que la planta laboral del país, porque vendrán los apagones a partir de la insuficiencia de energía y desde luego vendrán las demandas. Y pareciera que este gobierno, en vez de concentrarse en hacer que las cosas procuren mejores posibilidades de crecimiento en nuestro país, lo que estuviera haciendo es exactamente lo contrario. A partir de una carga ideológica verdaderamente enorme, que es la que utiliza para tomar en todas sus decisiones. Hoy yo creo que lo que tenemos que hacer, como se está haciendo a petición de la dirigencia nacional, es entre los diputados y los senadores defender la misma causa, que es el que los ingresos de la población puedan crecer, que alcance para más. No tenemos otra manera de decirlo, simplemente lo que buscamos es que se entienda por parte de quien hoy son la mayoría que la responsabilidad no es con el presidente, no es con su partido, es con la población a la que tenemos que buscar que las cosas sucedan de una mejor manera. Y ya se ha dicho, ya se ha dicho, si una vez que se tiene ese paquete de ingresos aprobado, bueno, pues lo van a gastar de la manera en que lo gastan, donde más del 80% de las adjudicaciones son de forma directa, como ya se mencionó también aquí, bueno, pues lo que estamos es ante un hueco enorme de corrupción, contrario, por cierto, a lo que dicen cada mañana. Entonces, yo lo que creo que tenemos que hacer entre los diputados y los senadores de Acción Nacional es defender a quien al final de cuentas es nuestra principalísima responsabilidad a la población de este país. Así que de entrada, yo me quedaría con comentar eso, presidente, hay muchas otras cosas más que tenemos que, bueno, ir solventando, contestando, pero estaríamos a la orden de los compañeros de los medios de comunicación, si así lo tienen a bien. Muchas gracias, mi querido Yulen, mi querido Jorge, Ceci Patrón. Ahora sí, amigas y amigos de los medios de comunicación, estaríamos a sus órdenes para cualquier pregunta que ustedes tuvieran. Félix Muñiz de Ángel Metropolitano. Adelante, Félix, no te escuchamos. Si no, Maxi Peláez de TV Azteca. Ahí me escuchan, buenos días. Sí, ya. Marcos, preguntarles, buenos días a todos, preguntarte, precisamente se habla que la coalición va a presentar un presupuesto alternativo y si este presupuesto alternativo tendrá que meter de cirugía mayor al que está presentando el presidente y si se podrían hacer las modificaciones para que esto pues no desatienda precisamente la cuestión de las donaciones y sobre todo cargar más a la gente que ya estamos pagando impuestos. Otro tema que tengo para ir para los legisladores es, bueno, todo se concentra en la compra de la vacuna del COVID y la vacuna contra la influencia, esa ya no la vamos a poner los mexicanos o también se tendrá que poner, no sé si en el presupuesto se contemple comprar esa vacuna o ya con la de la influencia estamos protegidos, digo, del COVID estaríamos protegidos contra la influencia y quisiera que me hicieras un comentario en lo particular en el asunto de la violencia ya en el aeropuerto de la Ciudad de México ante la Guardia Nacional y ante toda la seguridad que hay ahí llegan y atacan a un empresario. Gracias serían mis preguntas. Gracias, estimado Félix. Primero decirte que sí, efectivamente, Acción Nacional junto con las otras fuerzas políticas está buscando presentar un proyecto alternativo de presupuesto. O sea, no solo es decirle no al gobierno, es decirle cómo sí, cómo aprovechar de mejor forma los recursos que tenemos para apoyar los sectores más vulnerables, para combatir la pobreza, para generar empleo, para la seguridad, para la salud, cómo sí aprovechar bien los recursos que son de todas y todos los mexicanos. Por eso es que no solo diremos claramente no a este paquete económico que ha presentado el gobierno de López Obrador, diremos cuál sí, cómo sí, en beneficio de todas y todos los mexicanos. Y es muy lamentable esta estrategia de abrazos, no balazos, fue un rotundo fracaso y hoy tenemos tristemente un México mucho más violento que el que recibió en su momento López Obrador con mucho más homicidios, con mucho más feminicidios. Es claro que su estrategia ha sido un rotundo fracaso. No sé si de este tema, particularmente el primero, quieran agregar algo, Jorge, quiera agregar algo, Julen, al respecto del presupuesto alternativo. Yo si se me permitieras, presidente, en menos de un minuto decir que estamos ya comprometidos para que en la próxima semana el presupuesto que es, según el 74 Constitucional Facultad Exclusiva de los Diputados, lo presentemos. Y precisamente desvinculándolo del paquete de ingresos para que luego no vayan a decir que nuestro presupuesto alternativo se basa en lo que eras, sino con exactamente los mismos cálculos que ellos, ellos cuatro te manejan de ingresos, es como nosotros tendremos un presupuesto alternativo, insisto, para la próxima semana. Muchas gracias, mi querido Jorge. Adelante con la siguiente pregunta, si es que hubiera. Jaxi Peláez de TV Azteca. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Hola. Hola. Yo quisiera saber concretamente si el coordinador de diputados nos pudiera decir si la ley de ingresos trae algún ajuste, algún cambio a la propuesta original, porque ayer se comenzaron a circular los dictámenes y quiero saber si es verdad que estos dictámenes los arrastraron el lápiz en la Secretaría de Hacienda o realmente fue una negociación que se hizo con los integrantes de la Comisión de Hacienda. y por otra parte me gustaría saber cuál es la postura a nivel general en dado caso de que la mayoría les aplique el voto que al parecer así pudiera ser para aprobar la propuesta íntegra del presidente en materia de ingresos. Esto. Gracias. Adelante, Jorge, por favor. Muchas gracias. Gracias, Maxi. A ver, en el mismo orden de tus ideas. Sí hubo modificaciones realmente muy menores, chiquitititas, no se acercan ni de chiste a lo que la pluralidad política les estaba proponiendo. Te diría que uno de los cambios importantes es que en precisamente la ley del impuesto sobre la renta cuyo último párrafo del artículo 151 señala las reglas de topar las deducibilidades antes consideraba en la propuesta original las fracciones tanto tres como quinta que se refieren a donatarias y a aportaciones de subcuentas de retiro y ahora solamente dejan la quinta lo cual insisto es un absoluto perjuicio para los donatarios por las razones que yo explicaba. Estamos todavía discutiendo si es que realmente descafeinaron por así decirlo la disposición relativa en el código fiscal de la federación a si habrá o no sanciones para los jóvenes de 18 años que no se hayan inscrito en el registro federal de contribuyentes y te podría decir que son básicamente las dos que nosotros detectamos es decir contestando de una manera más que técnica muy política nosotros como diputados y diputadas del PAN lo primero que habremos de señalar es que es una burla para el poder legislativo que el dictamen de la ley de ingresos se haga en Hacienda porque se redactó en Hacienda y después los diputados del oficialismo como si fuéramos una oficialía de partes la recibimos y la aceptamos lo cual es una burla para el poder legislativo y para la comisión de Hacienda que se supone después de un proyecto que nos dan el 8 de septiembre nosotros debiéramos de estar redactando el dictamen final pero está bien insiste la 4T y sus y sus legisladores en ser un tapete del poder legislativo y acabamos con estas micro mini modificaciones ¿Cuál fue tu segunda pregunta mi Maxi si me la pudieras recordar por favor? Sí gracias este ¿Qué van a hacer ante este ante este ah perdóname sí que se pudiera esperar ya mayoritario mira nosotros te voy a decir nosotros ya estamos muy mentalizados diputadas y diputados a que estos van a ser días aquí está mi querido compañero el diputado Carlos Valenzuela no me dejarás mentir yo creo que vamos a acabar lunes y martes yo creo que por ahí de las 6 de la mañana 7 de la mañana estamos muy mentalizados pero el PAN no va a desfallecer lo primero que va a hacer el PAN es dar el debate y por cada uno de los puntos vamos a presentar una reserva que mujeres y hombres vamos a tratar de explicar para que lo escuchen ustedes los medios para que lo escuchen la gente nosotros si me lo permites quisiera decirlo en un segundo nosotros vamos a vamos a proponer que de entrada la deducibilidad no tenga techos es una vulgaridad que en este país lo que tú no ganaste se te considere como un ingreso fiscal primero segundo nosotros buscamos una ampliación del régimen de incorporación fiscal en lugar del tránsito al régimen de confianza tres nosotros queremos revivir la compensación universal que la 4T este rompió prohibió cuatro nosotros buscamos como bien ya dijo el senador como bien dijo el presidente que hay estímulos fiscales si quieres reactivar la economía no solamente cobres o por lo menos cóbrale menos a quien realmente va a hacer una reactivación económica como todas las personas morales que pudieran dar un dar un empleo a los grupos vulnerables a personas con discapacidad a mujeres madres solteras a adultos mayores a jóvenes en su primer empleo eso lo propone el PAN el PAN también va a proponer la eliminación del IEPS a las gasolinas para que cumplamos con lo que tanto ofreció este presidente y también la creación de una ley de emergencia económica no somos ingenuos Maxi con esto concluyo no somos ingenuos sabemos que ellos tienen la mayoría que se ocupa una mayoría simple la mitad más uno que la tienen pero de todos modos nosotros daremos la batalla con argumentos de principio muchas gracias podemos saber cuántas reservas tienen o sea digo a todo el paquete lo están encorchetando yo creo que solamente como PAN hasta ahorita llevaremos unas 50 60 reservas yo calculo que como oposición estaremos llegando a unas 300 350 reservas me están diciendo que como PAN ya solitos ya llevamos 150 reservas yo creo que como oposición vamos a llegar a 400 500 reservas y no importa es nuestra chamba ok muchas gracias gracias a ti Maxi Ingrid Sánchez de la silla rota sí muchísimas gracias buenos días a todos yo quería preguntarles en relación con la reforma eléctrica algunos expresidentes del PRI como Malio Fabio Beltrones Dulce María Sauri Riancho y Pedro Joaquín Caldwell comentaron que si el PRI votara a favor de la reforma eléctrica sería digamos una especie de muerte política para este partido y además también algunos senadores del PAN han comentado que en caso de que el PRI votara a favor de la reforma eléctrica pues la alianza que se ha establecido entre la oposición pues ya no tendría razón de ser y pues les quería preguntar a ustedes su opinión como ven el hecho de que el PRI es posible que vote a favor de la reforma eléctrica y si eso pondría en cuestión la alianza que han formado como oposición a ver Ingrid primero estamos ante un momento definitorio para el país la contrarreforma energética del presidente López Obrador es el peor error económico del sexenio más grave por mucho que la cancelación del aeropuerto de Texcoco la contrarreforma energética del presidente López Obrador puede destruir al país y eso solo puede impedirlo una verdadera oposición a los caprichos trasnochados de Palacio Nacional y Acción Nacional está del lado correcto de la historia y nosotros confiamos en que la oposición en su conjunto incluido el PRI desecharán esta propuesta que afecta el bolsillo de los mexicanos que afecta nuestro medio ambiente que afecta la seguridad energética de nuestro país porque propone producir energía sucia cara y además propone entregarle el monopolio de la generación de energía a Manuel Bartlett esto realmente es inaceptable es indefendible y por lo tanto yo no veo cómo fuerzas políticas de oposición pudieran acompañar esta contrarreforma energética tan da niña para nuestro país y en caso de que el PRI si la votara a pesar de que bueno ustedes consideran que no es posible en caso de que eso si ocurriera ustedes considerarían romper la alianza a ver vamos por partes mi querida Ingrid yo te diría claramente que no veo cómo eso puede ocurrir ya si ocurriera ya hablaríamos pero por lo pronto es que todos tengamos altura de miras que entendamos por qué fuimos votados porque es que la gente quiso ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país y asumir ese mandato popular es lo que yo creo que haremos todas las fuerzas de oposición y cuenten por supuesto que Acción Nacional encabezará esos esfuerzos presidente adelante mi querido Julen muchas gracias presidente yo quisiera agregar a la pregunta la respuesta a la pregunta de Ingrid Sánchez que hay que plantear las cosas como la gente lo ve como la gente le pudiera interesar también porque ayuda a entender la reforma en términos de lo que pasa en todo el imaginario en toda la población el presidente propone fundamentalmente dos cosas una que baje el precio de la electricidad y otra fortalecer la empresa y el precio de la electricidad no lo puede bajar no lo podría bajar con esta contrarreforma porque simplemente es quitar hoy actores que producen energía más barata que la Comisión Federal de Electricidad y dejar solo a la Comisión Federal de Electricidad produciendo energía entonces simplemente se pone a imaginar que si hay un promedio entre los que producen a menor costo y los que producen a mayor costo y solo quitas a los que producen a menor costo la energía subiría de precio y la otra es la Comisión Federal de Electricidad en el único lugar donde hace digo de sus distintos cajones como empresa es en la parte que es la de distribución de la energía porque en la producción de energía pierde dinero a raudales pierde cientos de miles de millones de pesos y si ahora le vas a quitar ese aporte que tiene por el dinero que cobra en la distribución en líneas de conducción estaríamos ante un escenario en el que no solamente la Comisión Federal de Electricidad mejoraría o se fortalecería es todo lo contrario se comprometería mucho más su viabilidad y tendría que crecer el presupuesto que se le tiene que dar desde la Cámara de Diputados precisamente para que pueda mantenerse la empresa o generar deuda entonces estamos ante una propuesta simplemente inviable entonces a los ciudadanos que a lo mejor estuvieran preocupados porque su recibo pudiera bajar con esto pues lamentablemente hay que decirles que esta propuesta no puede lograr no hay manera de que pueda lograr esto y por otra parte yo preguntaría a la empresa en este país en este caso pública la Comisión Federal de Electricidad que de alguna manera es la que tiene el número uno de quejas en la Procuraduría Federal del consumidor a la que más se le puede decir que ha agraviado por los abusos que tienen los consumos de energía en todo el país le vamos a dar ahora la posibilidad de que solo sea ella la única que pueda generar energía y que estos abusos se puedan generalizar me parece a mí que como se mencionó estas ideas trasnochadas estas ideas perdón la expresión retrógradas de quienes las están proponiendo lo único que harían es una o generar una devastación económica de nuestro país en esos términos lo quisiera yo poner porque generaría bueno desinversión por alrededor de 46 mil millones de dólares y luego por supuesto actos del tijos que vendrían digamos que de controversias que se generaría en el extranjero frente a estas disposiciones que podrían suponer el pago de alrededor por los 16 mil millones de dólares estamos hablando de cifras descomunales que enfrentaría nuestro país que no tiene cómo afrontar por lo tanto me parece que hay que quedarnos con eso no es posible bajar la electricidad si solo la Comisión Federal la genera y tampoco es posible generar condiciones de mayor fortaleza de la empresa si le quitamos a quienes hoy le ayudan a tener menos malos números en su posición financiera a nivel como empresa en general yo rapidísimo mencionar que con la autorización de mi presidente tengo que irme porque tenemos que seguir trabajando porque ya se viene el dictamen y está a punto de empezar en una hora la sesión de la Comisión de Hacienda pero agradeciéndoles mucho presidente secretaria coordinador compañero diputado Carlos por su tiempo y sobre todo ustedes amigas y amigos de los medios de comunicación por la gentileza de su tiempo seguimos a la orden y muchas gracias buen día las últimas dos preguntas son de Misael Sabela del Heraldo preguntarle al presidente del PAN su opinión sobre el decreto para auto chocolate que firmó el presidente López Obrador el fin de semana y si ve si esa medida puede pegar a la venta de autos en México y la segunda su opinión de que ya no se tienen las pruebas de los videos de supuestos sobornos a Ricardo Naya en San Lázaro muchas gracias Misael por tus dos preguntas la primera está claro que esta medida afecta los ingresos del gobierno afecta la generación de empleo en que le ayuda al presidente o por qué la toma el presidente porque es populista porque es simplemente atender ciertas clientelas de diversos grupos de la sociedad que se han venido organizando atrayendo vehículos de los Estados Unidos y son grupos clientelares ese es el problema estamos afectando una de las industrias más importantes del país que es la automotriz que genera un gran número de empleos que aporta gran cantidad al producto interno bruto es realmente una medida contraria al bien de la nación contraria a la generación de trabajo y que si bien está atendiendo la necesidad legítima de algunos mexicanos está dañando el interés de la nación el interés de la mayoría y esto creo que es muy muy reprochable lamentable que no se proteja la industria que genera empleo que genera trabajo y además genera empleos para la gente yo al menos espero que esta sea una medida acotada en donde se atiendan los vehículos que ya están aquí pero no más vehículos porque esto vendría a desincentivar el pago de impuestos a desincentivar el pago de la fabricación de vehículos y por supuesto que nosotros hoy creemos que son medidas que solamente atienden criterios políticos y no económicos que es lo que tanto le urgía a nuestro país que se atendiera generación de empleo y tener impuestos para poder solventar todo el gasto que hoy enfrenta nuestro país y que cada vez se tendrán menos recursos con estas medidas y respecto de la farsa de la Fiscalía General de la República pues ha quedado evidenciado mientras más información tenemos de este caso es más evidente el uso doloso el uso faccioso que ha tenido la Fiscalía General de la República en este caso este la Fiscalía solamente ha exhibido la impunidad que le concede a Lozoya el único hecho hoy concreto es que Lozoya goza de la protección presidencial con total libertad y no sólo eso sino que lo dejan quedarse con el dinero de los sobornos que él confesó que recibió Lozoya hoy es un protegido del gobierno a cambio de que diga lo que el presidente quiere que diga contra sus adversarios y este caso pues está cayendo a pedazos entre más vamos conociendo de él muchas gracias Misal muy bien pues amigos muchísimas gracias a todos mi querido Yule gracias por acompañarnos el día de hoy aunque sea un día de atraso muchas gracias muchas gracias 44 gracias a Dios bien vividos ahí vamos cuídense mucho todos gracias por acompañarnos gracias gracias abrazo fuerte muy buen día gracias igual nos vemos la siguiente semana gracias